Ahora tenemos para ti este elegante Chevrolet Malibu, paquete G Turbo, modelo 2015, en color blanco perlado. Esta unidad cuenta con motor a 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire, pantalla GPS, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM, FM, con CD, USB y sistema Bluetooth, faros de niebla y quema cocos. Te lo puedes llevar con $369,000. Tenemos los mejores planes de financiamiento para ti. Enganches desde el 20% y hasta 48 meses de plazo. Llámanos y agenda tu cita al 8989-3333 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet car1.com.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!